Desde la Defensoría del Pueblo hemos establecido espacios de concertación, de diálogo con los jóvenes en diferentes escenarios. Ellos han sido receptivos, hemos compartido en diferentes momentos, garantizando ese derecho constitucional que ellos tienen a ejercer de manera libre, espontánea, tranquila, su derecho a la protesta, a la manifestación, pero desde luego siempre invitándolos a que estas actividades se desarrollen dentro del marco de la sana convivencia, respetando al que piensa diferente y al que no hace parte de las protestas y que eso permita, como hasta el momento ha sucedido, en gran parte que la situación de orden público en el municipio se mantenga de manera tranquila. Se han blindado precisamente todas las solicitudes que el Comité de Paro, que los jóvenes, los diferentes sectores, los organismos sindicales, han solicitado respecto al ejercicio como tal de ese derecho. En ese sentido, como lo mencionaba el señor Defensor, han sido más los escenarios donde se ha ejercido ese derecho de manera pacífica, tranquila, en armonía, y por eso el día de hoy se logra el despeje de las vías, según nos informa Policía Nacional, mediante el diálogo, sin la necesidad de hacer uso de la fuerza, y es algo que queremos reconocer y celebrar a todos los manifestantes, porque es importante que sigamos ejerciendo este derecho, respetando también los derechos de la comunidad, de aquel que no hace parte como tal de la protesta, del paro nacional, y por eso como personería seguiremos atentos a acompañar no solo las jornadas como tal de protesta pacífica, sino a seguir dialogando con los diferentes sectores para poder hallar soluciones ante el Gobierno Nacional.